Esto es un poco de... Vikingo contra vikingo son los destinos No puedo porque tengo la rodilla hecha mierda No lo puedo creer boludo Viste que Mr. Big está pelado, si amigo Mr. Big está pelado así que llegó mi momento También me voy a pelar Así que yo banco mucho ir a visitar Venía a comer chipá en Paraguay No sé que tan bueno es el chipá en Paraguay Amigo yo soy full fan del chipá Voy a Paraguay y si es mejor el chipá en Paraguay Me muevo a Paraguay nomás para comer chipá todos los días boludo Remenga ¿Por qué cada vez que digo una palabra medianamente mal Me lo remarcan boludo? Ni mis amigos cuando estoy hablando con ellos me remarcan Es re común cuando estás hablando Equivocarte con medianamente una palabra No sé, se los digo por las dudas Capaz que ustedes no hablan con gente Y por eso no saben que pasa eso algunas veces ¿Qué te pasa en la voz? ¿Qué me preguntabas vos lo conazo boludo? Qué linda voz que tenés se parece a la mía ¿Viste lo conazo boludo? Estoy haciendo cosplay de vos boludo Me falta, me falta tener la cara de un chabón de 38 años boludo Perdón por no aprender directo Pero me pueden chupar bien la pija Aquellos que me decían que no iba a cumplir con los vlogs diarios Me pueden agarrar la pija y me la pueden chupar Cortate el pelo Ni en pedo Mirá como me va quedando boludo ¿Saben cuál? Mi proyecto de pelo va a ser muy bueno boludo Cuando tenga el pelo como lo quiero Hago un high reveal como Quackity Ah, Quackity me hizo high reveal Es pelado gente Tipo el pelo que tiene acá Tipo es como se lo pegó Pero es pelado el chabón Es pelado, es pelado Pero así ir a otra cultura Amigo, era una locura Yo iba caminando por la calle España Y escuchaba a la gente Hostia tío, ¿cómo andás? ¿Cómo andás chaval? Y yo decía No amigo, estoy en una película Y la del creeper Es la del creeper Ya me aburrí Amigos, es el primer mensaje que pones en mi chat Y pones ya me aburrí Y seguramente ya te aburriste Estás literalmente esperando que esto sea un video de YouTube Y que en 10 minutos haga cosas que hago en 4 horas en directo ¿Me entiendes? Yo creo que estoy bastante bien boludo Sprint, podés deletrear BCSPN Volvimos al 2010 Hola, soy Germán Amigo, el Badun y Fake Yo fui la primera persona que lo vio Cuando entramos Y yo fui el pelotudo que le dijo a todo el mundo Está Badun y Está Badun y gente Y me decían Nah, no te creo No te creo chaval, ¿eh? ¿Qué dices? Amigo, yo La primera interacción que tuve con Gref Fui a decirle Amigo, te acaban de romper el orto Te hicieron el récord Subir de nuevo El esplendor de Portugal Kinglish Lo estoy profesionalizando de a poco Ahora cuando arranque Tortilla Land Lo voy a tener esclavizado Editándome 40 videos por día Me colé No tendría que decir esto Porque bueno Pero me colé Al 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 Catering de Duki Igual tipo Es como que No les caigo mal Va, creo Pero no les caigo mal Y me colé ahí Al Catering de Duki Estaban todos De la nada acá De Nicky Nicole Y me presenta Un chabón Me dice Mirá, ¿conocé Nicky a Sprint? Yo digo ¿Qué me va a conocer Nicky Nicole? ¿Qué le pregunta? Y me dice Ah, sí, algo me suena Creo que Tus seguidores También son seguidores míos Y alguna vez Y veo tipo Seguidores míos Que tienen tu cara En Twitter Y me suelen pedir Que nos saquemos una foto Me dice Pero yo no te voy a pedir De sacarnos una foto Re molesta Me dice Nicky Yo digo No, no Sácame una foto No hay problema Y después quedó como Aflojado en la anécdota De serpiente ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué me va a dar de al editor? Me va a dar de al lucre De la concha de tu madre Seguí editando el video Que tenés que editar pa' mañana ¿Viste en Stranger Things? No, vamos a ver hoy Stranger Things en directo Si no lo vieron Quédense acá Ey, estoy para unas vacaciones Uno de Stranger Things en directo Lo vemos Todo tranca Me banean No, no Hay un En la puta madre No, mentira Mentira, mentira Mentira Fantasy No, no Es la joda Y en otras noticias ¿Qué onda? ¿El Fall Guys es viral de nuevo? Es porque salió gratis, ¿no? No me paran de aparecer TikToks De Queroro Y de su mierda En TikTok, amigo Dibujito Este es el juego del calamar Ahora los veo Ahora los Creo que el Rubius va a la TwitchCon Así que Re molesto, boludo Si no me encanta Porque Como lo habían jodido tanto Con lo del libro troll Él vino Hacia mí Y me dijo Trajiste No, no me dijo así ¿Has traído el libro troll? Amigo Me dijo así ¿Has traído el libro troll? Y yo tipo No Y después Me cogí a tu mamá No, mentira Estoy en Twitch Esas eran mis publicidades En el 2016 De que estaba en directo Amigo Y esta era mi otra cuenta de Twitch Spring DMC Este canal no está disponible ¿Cómo? Para estoy baneado de Twitch Ah, tenés la foto De la tarjeta de Rivers Cierto que yo le saqué foto A la tarjeta de Rivers Nah, pero está muy mal Eso La tendré que borrar ¿La tendré todavía? La tendré que borrar Yo le saqué la foto A la tarjeta De adelante y de atrás Para hacer la broma ¿Me entendés? Jaja Tengo tu tarjeta Pero literalmente Tengo la tarjeta O sea Puedo comprar algo Ahora si me pinta Con su tarjeta ¿Vos sabés? Voy a borrar Por las dudas Si le llega este clips A River Borré tu tarjeta Porque yo creo que De la nada Ahora Pum Le sacan 500 dólares ¿Y quién va a ser El responsable? Yo Aunque yo capaz No compré nada Pero no sé ¿Me entendés? Así que por las dudas Yo ya borré todo Estoy aburrido Amigo ¿Por qué ¿Por qué Los primeros mensajes Del chat Que me ponen Que me ponen Algunos Estoy aburrido? Pará Guacho Es tu primer mensaje Pelotudo Respetá rangos La concha De tu madre No es que Es la primera vez Que hablás En el chat Como para ponerme Que estás aburrido Pedazo de engendro Esto no lo conté En ningún lado Cuando quería ir A ver la pelea Del Momo Tipo Me pongo Me quiero poner Adelante Y tipo Le digo un chabón Que estaba adelante De todo Permiso Soy argentino Quiero ver al Momo Y me mira así Se da vuelta Me mira re mal Y se gira No me dice nada Yo me quedé como Bueno No sé Y me fui Me entendí Fui a ver Si había otro lugar Después me entero Que era el hermano De Virus Boludo Claro Le fui a decir Al hermano de Virus Que estaba ahí Adelante de todo Permiso Soy argentino Quiero ver la pelea Obvio que me iba a ver Para el orto Boludo Pero después encontré El lugar Boludo Después encontré Amigo encima El hermano de Virus Está más trabado Que Virus Boludo Me metí una piña Es algo Me dejaba No cago Ahí mismo Boludo Y esto Yo nunca me he enamorado Cerrá el orto Entonces no No estaría Piola Lesionarme Si es contra Juan Amigo A Juan no Pija Pero O sea Se me sale la rodilla En la pelea Y agarro la rodilla Y le empiezo a pegar En la rodilla Le gano Boludo Es que ¿Saben cuál es el problema De no ser un récord Como el extensible Más largo De que Juanito Con Tres seguidores Están extensibles Hace 40 años Y es imposible Hacer ese récord ¿Me entienden? Porque seguramente Juanito todavía está en directo Hace 3 años ¿Me entienden? ¿Y qué será el stream De Juanito? Capaz que es un stream Con una pantalla negro Tipo literalmente Esto es el stream De Juanito Ahí está Pero nada Es como que estaba ahí De la nada Vio no sé qué cosa En un video Y empezó En total así Pero tipo Sacado Es como que hacía así Y está ¿Cuál es la donación Más grande De Beats en Twitch? ¿Cuál ha sido? 25.000 euros De AuronPlay No puedo creer ¿Cómo que a AuronPlay Le donaron 25.000 euros? ¿Qué poronga le pasa a la gente? Boludo Le donan al más multimillonario Y viejo 25.000 euros Boludo ¿Por qué no me lo dan a mí? Yo cuando me entra agua En el oído ¿Saben por qué hice esto, boludo? Porque estaba Estaba tipo Bailando Y me di cuenta De que me arrancaron a grabar ¡Ah! Se me durmió el pie En la concha de mi madre Fanta Esto para pintarte los labios Y te deja olor a Fanta, creo Sí Te deja olor a Fanta Oh, amigo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora le doy un beso A tu abuela Venga, va, va, va Y yo, pero Pero guay Ojo Nos patita ¿Y eso, autitos? Ah, paga bien Paga bien, mixer, eh Qué locura, boludo Yo no me Amigo, yo no me animo Ni en pedo A subir a pelear Contra virus, boludo Pero ni en pedo Ya me cagón O lo que quiera, amigo A mí me pego una piña Y ya me deja muerto Ay, Dios Esta escena es lo mejor Que puede existir En las películas de Cars Amigo Amigo, cómo Cómo le cancherea Ahí, boludo Cómo le cancherea Después de De que el chabón Le rompió tanto las pelotas Y aprendió con mate A manejar O sea, en reversa, boludo Y hace eso En medio de la carrera Y lo deja en ridículo Al otro estúpido De mierda Bigotudo Para hablar inglés Das alto, cringe Perdón, perdón Pedazo de estúpido Perdón Perdón, persona que habla Muy bien inglés Perdón por darte el cringe Pedazo de pelotudo Anda a la escuela Que es tarde ya Tenés que ir a dormir Boludito Tenés que ir a dormir Y mañana te tenés que despertá Que te van a hacer bullying Todo el día en la escuela Segundo Tengo que ir a ponerme hielo En la rodilla Que no tengo hielo Así que andás a ver Qué voy a hacer Tercero Tengo que ordenar Toda esta mierda Acabo de decir mierda Los regalos Me refiero a todos Estos regalos hermosos Que me hicieron Ya no fumes Amigo, voy a dejar de fumar Así se me va la voz Fumadora No boludo Voy a fumar Hasta que se me cante la pija La concha de su madre Ustedes no me dicen qué hacer Ahora termino el stream Y voy a fumar alto porro Boludo Mañana voy a prender Con la voz más hecha pija Todavía Contra Xocer peleo Boludo ¿Cuánto me di a Xocer? Contra virus No, no, no O sea Yo amo mi país Pero no sé que flashean Que voy a representar a Argentina Voy a vengar al Momo O algo así Ay, Dios santo, boludo ¿Qué le pasó a tu voz? Estuve chupando verga Todo el día, boludo Amigo, debe ser re zarpado Igual a hacer una publicidad Pero yo creo que quedás Repete siempre Haciendo una publicidad, boludo Porque es como que Tenés que ser re Y Hola, chicos Hoy voy a venderles Esta nueva Coca Zero Espero que les guste Está muy rica Qué rica la Coca En tu uno de tu video Filtraste a Nimu Ah, pero si ya está Re filtrada Nimu Que me deje de romper la bola No Esta canción Esta es la original Hay una canción de TikTok Que me tiene la pija Por el piso, boludo Que hasta vi que la pusieron En un boliche Amigo, me llegan a poner Esa canción de TikTok En un boliche Me corto la verga En pleno boliche Que pelo la pija Un cuchillo Y hago faz Sprint también sabe mucho De Minecraft Cuidado Bueno, Sprint creo que era Un poco un niño rata De Minecraft Subía videos Con su padre de fondo Apaga ya el ordenador Y Sprint decía Una partida más Papá, por favor Esperá, papá Ya termino la partida Ya la termino Por favor Déjame terminar esto Y apago ¿Cómo le llegó a Bronplay Este video? Hijos de puta Fueron ustedes ¿Cómo puta Le llegó a Bronplay Este video, boludo? Yo no puedo creer O sea, pierdo La poca dignidad Que me queda En la comunidad En menos de un minuto, boludo Pero nada Tenés que descansar tu voz La pija ¿No escuchaste Lo que acabo de decir? Si no trabajo No trabaja nadie acá Y estos hijos de puta Cobran igual El hijo de puta De Bad Dending Me va a cobrar igual El mes Que estuve Diez días En España Boludo ¿Vos te crees que no? ¿Vos te crees que no? Se rascó la pija Y me va a cobrar igual El mes Igual no se rascó la pija Anduvo preparando cosas Quiero creer